¿Qué tal amigos de Luna de Plata? Soy Belém Globo y me encuentro en la capital de Colombia. Los invito a que vean el siguiente reportaje acerca de una compañía de danza contemporánea inclusiva llamada Con Cuerpos. Desde 2007 ha buscado crear escenarios inclusivos y accesibles para la explotación del movimiento en personas con y sin discapacidad. Con Cuerpos es una compañía de danza inclusiva, eso quiere decir que trabajamos con personas con y sin discapacidad. El trabajo no es terapéutico, nosotros no consideramos que las personas con discapacidad están enfermas y que las vamos a curar a través de la danza. Para nada, es un trabajo meramente artístico, pero que tiene un impacto social y que tiene un impacto político muy importante porque estamos rompiendo barreras de participación cultural y pues estamos abriendo la posibilidad de que personas diversas se conozcan y se relacionen. Enfocamos en la danza contemporánea, puntualmente en la danza contacto, en improvisación y en muchas técnicas de creación de movimiento único. Los vine a CNN, me pareció increíble, me enamoré, pues me impactó mucho, había una niña en bastones bailando y pues pensé que sí, ella podía porque yo no podía. Y a los 15 años me diagnosticaron una enfermedad muy rara, que no tiene cura ahora y que es como huérfana, enfermedad muy extraña. Y pues antes de eso era completamente normal y decía lo que hace una persona. Y pues que en la silla llegaba como a los 18 años y pues ha sido un proceso muy duro, pero bueno, vamos aprendiendo. Yo considero que la enfermedad es mi maestra y es lo que me enseñó y sin ella yo tal vez no sabía quién soy y no podría dar lo que doy. No solamente las personas con discapacidad son las que ganan, sino que ganamos todas las que participamos. Pues yo creo que nos cambia a todas las personas que estamos en el proyecto. Tiene como un impacto muy bello porque podemos conocer personas diversas, más diversas de lo que normalmente estamos acostumbrados. Poder valorar la diferencia, poder trabajar desde un lugar del respeto por la diferencia de la otra persona es algo que nos aporta también a todas las personas muchísimo. En la compañía he entendido y aprendido a ser parte de un todo y esto nunca lo había experimentado en mi vida. Pues a sentirme orgullosa de lo que soy y lo que puedo dar. Es una valentía también mostrarse tal como es uno al mundo. Al principio pensé que era muy importante como expresarme a través de mi cuerpo y mi movimiento, además de dejar como muy alta mi cualidad de movimiento. Pero ahora me doy cuenta que es lo menos importante es bailar y no dejar un mensaje de inclusión que llegue a muchos lados. Con cuerpos tiene tres áreas de trabajo. Una es la pedagógica, otra es la artística y otra es la investigativa. Entonces en el área artística tenemos una compañía profesional y tenemos el área pedagógica en donde en Bogotá damos una clase permanente los sábados. Es como el primer espacio de formación para personas con discapacidad para la ciudad. Y esa clase también es un laboratorio porque tampoco hay muchos maestros que estén formados para ser inclusivos en sus clases. Uno encuentra un apoyo muy grande, gente muy bella, muy dada, son amigos más que compañeros de la ciudad. Nos esforzamos por hacer obras de diferentes temas y sin embargo el público sigue siendo muy sensible ante la inclusión porque si es cierto que no está la costumbre, no está la tradición de ver a una persona en silla de ruedas bailando o de ver a una persona sorda bailando. Entonces digamos que el público siempre se asombra mucho con eso. Creo que logramos romper muchos prejuicios. La gente sale diciendo como uy no me imaginaba que esto iba a ser posible. Necesitamos que las familias se involucren mucho, que haya un apoyo, una red social porque a pesar de que lo hacemos de manera profesional todavía la danza contemporánea no nos da para vivir. Me gustaría que mucha gente con una discapacidad estuviera dispuesta a bailar y a conocer su movimiento y su cuerpo porque siento que de verdad esto sana un montón la vida y el tiempo.